¡Bienvenidos entonces a la presentación de la Lidia Reza Victoria Miguel Díaz! ¡Bienvenidos a la presentación de la Lidia Reza Victoria Miguel Díaz! ¡Bienvenidos a la presentación de la Lidia Reza Victoria Miguel Díaz! Rosa Victoria Miguel Díaz hace su presentación con el traje habitual de nuestro bello jacatelango que está conformado por un cinto apoyado a la camisa en forma de serpiente que representa la astucia de la mujer, la camisa interior de quien en cuatro esquinas de un caje en el cuello que le presentan los cuatro paladores del año el corte lo lleva enrollado y subjetado a la cintura los zapatos negros que molestan la fertilidad a la madre tierra el reboso que es utilizado para cubrirse del sol para cubrirse la cabeza y hacerle prevencia a Dios en actividades religiosas o simplemente utilizarlo para limpar sus compras cuando va a la mitad adornada con las joyas como lo son el tradicional arete de canasta elaborado en oro y en el cuello llena enrollado el collar del cristal contaminado en oro y el niño antes de la borrera Díaz forma de igual forma el actual traje habitual de los hombres jacatecos tan bello es jacatenango tan bello son sus distintos trajes confeccionados para embellecer a la mujer jacateca la presentación de hermosa Victoria Miquel está basada en la vida real de su ser, de sus queridos padres que son Doña Victoria Inelda Díaz que se dedicaba a tejer cintas y dolares mientras su esposo Manuel Miguel Camposeco se iba al trabajo cuando él regresaba con los primeros frutos de Jocote con alegría procedían a orinar los panes con la hermosa de Jocote panes que en esta feria del Jocote Rosa Victoria Miguel Díaz da a conocer por primera vez para así emprender la comercialización de los deliciosos panes Victoria propios de la familia Miguel Díaz aplausos fuertes por favor para la presentación la presentación de la niña Rosa Victoria Miguel Díaz la presentación de los deliciosos panes de Jocote Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!